Continuamos aquí en el programa en contexto y estamos teniendo una charla aquí en el estudio con José Juárez, él es vocero de IPS, las escuelas públicas de Indianapolis, pero también se une a la conversación aquí en este segmento un estudiante de IPS, un estudiante destacado académicamente, él es Luis Quintana, graduado de Shortage High School, ya a punto de graduarse, a punto de terminar hice de vacaciones antes de continuar con la universidad pero vamos a hablar con él en un momentito, quiero empezar contigo José, este segmento y la razón por la que Luis está aquí con nosotros, IPS cambió el formato de Valedatorian y Salutatorian para solo reconocer estudiantes destacados, ¿verdad? Platícanos de ese cambio. Sí, el sistema que teníamos anteriormente era ese mismo, el de Valedatorian y Salutatorian, que eran en realidad solo reconocíamos o dábamos reconocimiento a dos alumnos, los dos que tenían el grado, los puntos más altos de cada escuela preparatoria o secundaria. Lo que le llaman el GPA. El GPA, so había gente de liderazgo en el distrito y en la comunidad que dijeron, bueno, solo estamos reconociendo a dos por escuelas, ahora solo vamos a tener cuatro escuelas secundarias y para solo reconocer a ocho alumnos en total de tantos que están haciendo muy bien y en realidad se están destacando, lo único que no están siendo reconocidos, cambiamos el formato a uno en el cual reconocemos a muchos más estudiantes, cambiamos al sistema latino de honores, o el sistema latín de honores. De latín, no de latino de latín. De latín, ajá. De latín, ajá, exactamente. Exactamente. So, ese es donde se reconoce todos los estudiantes que reciben más de un 3.5 en su GPA. So, se reconocen en diferentes niveles. So, hay el cum laude, magna cum laude y summa cum laude. So, van diferentes niveles, pero son para todos los alumnos que sacaron más de un 3.5. Ok. Y precisamente por eso está aquí Luis Quintana, que además de ser reconocido en la escuela, por su nivel académico, lo vamos a reconocer aquí. Luis, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Cuál es tu nivel? ¿Cuál es tu GPA? Bueno, yo de tantos esfuerzos saqué un 3.62. Yo, con mi esfuerzo, creo que es más de lo que yo pensé que iba a agarrar. Mis clases fueron muy estresantes y fueron muy difíciles. Hay muchos estudiantes de mis clases que se han salido de la escuela y bueno, yo creo que yo he sobresalido. Pero, pero valía la pena, ¿no? Estaba bien, obviamente. ¿Te queda, cuento, una semana? Una semana les queda antes de salir de vacaciones, ¿no? Terminar el ciclo escolar. Sí, IPS termina el ciclo escolar el jueves. El jueves. Ahora, platícanos, este año más de 300 o casi 300 estudiantes, ¿verdad? Son los que llegaron al 3.5 o más. Sí, de las, bueno, estamos reconociendo a los cuatro high schools de IPS y también a Heron High School, que también está bajo nuestra sombría. So, todos, hubieron más de 300 entre todos que fueron reconocidos. Ok. Platícanos una cosa, Luis. Ya que estás terminando la, a punto de terminar la high school, la secundaria, ¿qué es lo que viene para ti? ¿Qué estás pensando? ¿A dónde te vas a estudiar? ¿Vas a continuar tu educación académica? Sí, voy a seguir. Yo creo que el paso siguiente, el nivel que viene, pues, sería el colegio, la universidad. Yo veo que la educación es muy importante. Es algo que le ha faltado a mi familia y quiero ser la primera persona que cambie eso. Entonces, voy a atender a la universidad que queda en el centro. Se llama IPY y me gustaría ser un contador. Un contador público. Muy bien. ¿Serías tú el primero en tu familia en ir a la universidad? Sería el primero de acabar la preparatoria y sería el primero también de ir a la universidad. Sería, va a ser un gran honor para tus padres, ¿no? Que llegues a, que estás llegando tan lejos, ¿no? Cada vez que le cuento a mi mamá que ya faltan nomás unos días para poder graduar, empiezo a llorar porque está muy feliz. La emoción, claro. ¿Cómo fue que te ayudó IPS, las escuelas públicas de Indianápolis, a llegar? Obviamente tu esfuerzo es tuyo propio, ¿no? O sea, haber llegado a tener ese GPA tan alto, pero ¿cómo las escuelas públicas de Indianápolis te ayudaron en este proceso académico? Durante mi vida he visto muchas veces que yo he necesitado mucha ayuda y que le he pedido a mis maestros y siempre me dicen que regrese después de clase. Y después, durante ese tiempo, a veces no iba al lonche o a veces me quedaba después de escuela para entender más sobre la materia que nos estaban enseñando porque en mis clases, como eran muy avanzadas, había bastantes cosas que yo no entendía. Entonces, yo decidí hablar con mis maestros para que me enseñaran más y pudiera ser mejor en mis clases. Me dieron la oportunidad de poder trabajar con varias personas y conocer a varias personas que yo nunca hubiera pensado que los hubiera conocido. como el mayor de aquí de este estado, mayor Joe Hoxett. Fue una oportunidad bien increíble. Nunca pensé que lo hubiera visto cuando lo vi. Entonces, reí, logré hacer. Lo conocí por la primera vez. También ellos, este IPS me ayudó a mejorar como una persona. Me dijo, me empezó a enseñar que mi voz es importante en esta vida, que yo puedo ser algo de mi vida y que no lo más soy cualquiera persona. Excelente, excelente. Pues muchas felicidades, Luis, por eso. Obviamente es un gran logro. Y no solamente para ti, para tu familia, pero también para las escuelas públicas de Indianapolis, ¿no? El haber llegado a sacar tantos muchachos con este puntaje tan alto académicamente, es un gran logro también de IPS, ¿no? Sí, sí, es un gran logro. Y ver la diversidad que hay en ese grupo trae mucha alegría. Saber que hay muchos de los nuestros incluidos así es un orgullo para la comunidad entera. Muy bien. Tenemos un minuto. Platícanos acerca del nombramiento del maestro del año esta vez. Sí, Ethan Hoffman, un maestro que enseña en el Newcomer Program, que está basado en la escuela Northwest, ganó maestro del año para IPS. Lo importante como de esta escuela es que es una escuela que se dedica a enseñar a niños que son recién llegados al país. A veces son niños que han llegado que son inmigrantes recientes o refugiados de otros países. Ahí hay niños de todo el mundo que están aprendiendo. Y Ethan es un ejemplo en cómo uno le puede enseñar a todos, no importa de qué raza, de cuánto dinero tienen, sino que lo importante es querer aprender. Tiene una pequeña Naciones Unidas ahí en la escuela, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien. José, Luis, José Luis, gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias por haber estado y felicidades, Luis. Gracias. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa. Regresamos con más aquí en Contexto. No se vayan. Gracias.